¿Qué hay Youtube? Yo soy RayFakalmicrófono y hoy les traigo un nuevo gameplay de este juego ya tiene bastantes años, pero bueno, por lo visto no es muy 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 conocido o al menos no he visto gameplays al menos en español, bueno, también he buscado, ¿verdad? pero bueno, es un juego que la verdad a mí me ha gustado bastante, los jugadores de varios años y también para todos los que les llama la atención, eso de la robótica y armado de robots, todo esto es un buen juego que también a la vez es como un tipo simulador no muy realista, pero te da los principios de lo que es esto, es un robot de pelea de... un robot ahora yo, un juego de robots de pelea y en esta ocasión es con una expansión el juego original se llama Robot Arena versión 2 con la expansión o el patch de TSL 2 total conversión, que te agrega más partes y te agrega lo que son robots y todas las partes de robots de combate reales que se han estado haciendo en Estados Unidos al menos hasta donde se salió esta versión como pueden ver este es el menú inicial del patch y tenemos aquí en exhibición que son las batallas de exhibición, uno a uno, un todo vale, dos a dos botas de destrucción, algo así, estilo libre y dominación de la colina que es como la calavera en Halo, aquí están los distintos mapas de cada uno dominación, dominación, edema, que cada vez hay que estar, la, donde está, DCL, a ver por a que debe estar, ah, este es el área oficial que se ve en Estados Unidos el cual intentaré poner un link abajo para que vean una pelea real y comparen el escenario aquí es para poner, ya sea, un jugador como uno de tus robots, que sea un tema por default o fighter o cualquier otro tema con el que ya tengo y la computadora es para poner lo que son bots de este mismo juego multiplayer es para jugar en línea, ya sea en una conexión local ya sea, puedes usarla a través de Hamacho o si es un caso de internet, ya no habría necesidad y combates de internet que por el momento no he encontrado buscaré como encontrar para ver si puedo grabar también en línea, supondría más interesante bueno, este primer video será como un tipo de video tutorial para todos aquellos que no tienen este bueno, que no han jugado este juego, que no tienen un poco de noción así que nos dirigimos a Team HQ como pueden ver, aquí al menos en el pack que yo les voy a traer les va a venir con, ya integrado, dos equipos que es The Rockies o The Rockies que si le damos doble clic, entramos a ver sus robots que son estos, que son aquí a continuación cada equipo tiene para... ah, ya no un poco enfermo tiene para hacer robots para poder crear 6 robots, si viene este... las categorías, según los eventos que hayas tomado los rankings de todos los equipos que existen los eventos a los que puedes entrar como va tu Team y regresamos también trae un Team llamado FIRE que te lo agrega el patch que como pueden ver, según ese Team tiene muchos trofeos o los trofeos, o creo que le faltan unos cuantos aquí están los robots nos cierra... se parece mucho el mío bueno, otro, cierra, golpe, golpe este robot está bastante loco igual... llevan aquí las competencias supongo que este de FIRE es el equipo o bueno... si, el equipo de combate que subió el patch aquí pueden ver las batallas 20, 20, 5, 5 y muerte bien ahora lo que haremos será aquí dándole click a donde no hay nada le daremos a nuevo tema y te dará varios logotipos para poner este... para tu tema en este caso utilizaremos lo que viene siendo digamos... eso le pondremos Zona Random bien, ah, ahorita que viene de Zona Random eso de Zona Random es el nuevo nombre del canal el cual este... al menos será el fijo por ahorita que es lo que más se nos ha ocurrido que en un video este... que explicaré a continuación ya sea... del mismo nombre y algunos problemas que se han surgido y cambio de canal lo podrán ver bien regresando una vez creado el nuevo tema y entrado en él aquí podemos ver todo lo demás que es igual a los demás aquí tenemos un pequeño premio igual por inscripción o algo así y bueno nos vamos a la sección de robots y aquí donde dice nuevo robot le damos doble click esperamos y bueno aquí en el... al menos en el patch se lo ordenará de esta manera pero es lo mismo primero le damos un nombre al robot le pondremos ZR13 bien después nos iremos a diseño del chasis y a diseñar este es como si fuera nuestro plano y aquí como pueden ver se va poniendo en las esquinas lo que es el cursor para ir colocando distintos puntos y hacer la figura del robot lo pueden ir alargando haciendo más largo todo esto pueden borrarlo y bueno aquí pueden ir haciendo un diseño como ustedes quieran no sé todo random así y lo tienen o si también quieren algo más por decirlo estético pueden hacer un círculo perfecto por decirlo así para no tener que estar poniendo un putito y ay que me quedo chero que me do este más larga una línea que otra y todo eso e igual de la misma forma rectángulos o cuadrados vamos a alargar y alargar hacia acá pero bueno la verdad a mi me gusta más lo que es el diseño libre así que intentaremos hacer un robot no tan sencillo pero sí un poco rápido para dar esta serie de tutorial bien se me ocurre algo que tenga sierras y a la vez tenga una pinza o dos tipos de sierras que es lo mejor que es lo mejor hagamos un robot así acá acá aquí 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 y aquí esa es la forma básica de nuestro robot después de haber terminado lo que es el diseño plano de nuestro robot nos vamos al número 2 que es la segunda sección y aquí nos mostrará el robot en tercera dimensión eso nos sirve para lo que es la altura del robot que es la altura máxima y la altura mínima la altura mínima es bueno porque es más difícil que te volteen ya que es más corto de los lados que de lo ancho pero yo recomiendo si van a hacer una mínima que sea como por aquí ya que luego muchos motores que vienen a continuación no entran por el tamaño así que yo aconsejo esta parte bien una vez aquí también lo que nos puede ayudar es darle como una inclinación al robot como podrán ver en esta zona de aquí si yo jalo esto hacia atrás bueno hacia el otro lado se inclina nuestro robot es como darle un pequeño desnivel el cual se puede hacer así o hacia acá e incluso si mi robot está como esta parte aquí puedo darle un desnivel al lado contrario regresamos esto aquí y hacemos esto hacia acá haciendo que el desnivel quede al revés bien como tengo que atraparlo aquí lo que haré es esto 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 y esto así se ve medio pro una vez terminado todo este diseño de aquí le damos en finalizar y nos vamos al armazón ahí como pueden ver en la expansión les agrega distintos tipos de grosores por decirlo así ya que en el otro solo te dice plástico te dice aluminio titanio y acero uno de cada uno en esta expansión te permite colocar un grosor claro claramente dependiendo del grosor y la calidad tendrá un peso que el peso máximo de aquí son 800 800 libras 800 kilos algo así 800 gramos no recuerdo bien en qué escala está que es este pequeño yunquecito con el número que ofrece aquí como ven el acero de un milímetro pesa 7 y por ejemplo el plástico de 10 milímetros pesa 27 y así va el peso pero también a su o acompañado con el peso tiene lo que es esta parte de aquí que es la durabilidad o el grosor bueno no tanto grosor sino la resistencia del material como puede ver tiene una resistencia de 1600 con un peso de 27 claro si yo quiero usar un material de 10 milímetros voy a tener una resistencia de 3500 que es una muy buena resistencia pero ya tendría 65 kilos de un solo golpe lo cual nos limitaría para la hora de poner los motores y todo eso ya que cada cosa tiene un peso y no podemos excederlo es por la parte en la que les decía que es como un tipo simulador ya que no puedes ponerle todas las cosas que tú quieras porque te da el límite más o menos unos límites estándar bueno en este caso mi robot será de acero de 3 milímetros o metal de 3 milímetros estilo lo que sea y le damos en finalizar una vez tenido lo que es el armazón nos vamos a construcción del robot que aquí es donde nos pondrán todas las cosas en la primera sección de power son las baterías el cerebro de control que es muy necesario tanques de CO2 y estas que son como unas pequeñas expansiones para el robot las cuales la verdad nunca he sabido como poder usarlas y espero poder averiguarlo muy pronto bueno lo que yo aconsejo es como el cerebro en este caso es pequeño y el otro tampoco no es muy grande podemos ponerlo al final así que lo que yo hago primero es irme a motores y revisar que motores son los que se puede dar así un vistazo rápido esos son buenos para llantas pero no son muy rápidos así que los recomiendo más para lo que son las armas igual armas este es un motor tipo dirección a que me refiero con tipo dirección a la hora de programarlo esas partes de aquí se inclinan como si fueran en la dirección delantera de un carro que es un poco bueno pero la verdad a mi no me gusta mucho ya que te quita un poco de giro a la hora de estar dando una vuelta ya que en vez de que gire así sobre su propio eje tiene que tomar una vuelta en círculo lo cual se puede reducir un poco de velocidad y si el otro es más rápido que generalmente la mayoría son más rápidos es más probable que te tomen por la espalda y no por enfrente así que te harían más daño así que no lo recomiendo mucho pero aquí tiene distintas partes igual este lo recomiendo para sierras este también ya que tiene doble conexión aquí y como pueden ver aquí hay expansiones o distintos tipos de motores según con este cajas de engranaje y todo eso bien los que yo recomiendo para lo que son neumáticos o llantas transmisión son estos son los NPC que son motores rápidos y de pues rápidos y resistentes estos como pueden ver si yo lo pongo en este eje queda un poco levantado el eje de acá así que yo prefiero irme a los que son de rápida acción ya que el eje está en vertical escena horizontal perdón y no en vertical bien para ponerlo seleccionaremos la herramienta verde que está aquí y como pueden ver nos pasa a la sección de acá toda la sección cuadriculada es la sección donde podemos colocar un material por decirlo así interno ya que también tenemos materiales externos para poderlo poner de la forma en la que nosotros creamos como aquí dice shift control y activación para el mouse el botón izquierdo sirve para colocar el botón derecho sirve para girar la pantalla y el del centro sirve para zoom bien como pueden ver le di clic izquierdo y se colocó el objeto para poderlo quitar le dan clic en el objeto le desaparecerá aquí el nombre y simplemente le dan suprim bien para poderlo colocar en distintas posiciones lo que vamos a hacer es con shift al momento de apretar shift el motor o el objeto gira sobre su propio eje y para poder cambiarlo de tamaño que diga no sé yo quiero que mis yetas sean más altas entonces les pongo ahí que den muy salidas apretando control cambia la altura claramente sin pasarse de la altura del robot si yo me paso como pueden ver me lo pone en rojo diciendo que no puedo colocarlo así que yo lo pondré aquí en la parte de hasta abajo generalmente lo intento ser un poco alineado para que en plena competencia el robot no se vaya hacia otro lado lo pondremos son tres hacia acá bien tomamos el izquierdo lo giro ahí y lo ponemos aquí igual tres bien una vez eso nos vamos a neumáticos y aquí pasamos distintos tipos de neumáticos tamaño potencia que tienen durabilidad resistencia todo eso en este caso yo generalmente uso este tipo de neumáticos ya que sobresalen pero no sobresalen demasiado y ahí está perfecto como yo quiero que el robot sea rápido le pondré otra serie de motores utilizando estos como de apoyo no exactamente para la tracción pero si para que le den un pequeño apoyo más pesado resistencia y todo eso ahora mire lo que son las extensiones que sirven para eso extender tipos estos tipos de cosas para poder tener una extensión hacia el exterior siempre necesitaremos esta que es la conexión del centro hacia el exterior es la única que nos permite colocar aquí ya que es la que se atornillaría por decirlo así lo hacemos de 0 hasta 90 grados dependiendo como lo quieran colocar bien nos iremos a motores y yo en este caso y le pondremos unas sierras como pueden ver aquí hay sierras lanza llamas que aparecen listas en el tanque de CO2 hachas picos más picos martillos martillos y todo tipo de herramientas que se les ocurra en este caso utilizar sierras de 80 espero no salgan por abajo si se salen pero no mucho vamos aquí otra acá otra acá y otra acá ya está perfecto espero no salga mucho por abajo bien ahora que tengo un poco de peso le pondré lo que es el cerebro en la parte de aquí hasta arriba ahí perfecto y le pondré baterías esto y cuáles estas estarán bien le ponemos una aquí otra aquí también dependiendo de la posición donde pongan estos objetos es que tanto los pueden dañar como por ejemplo aquí me pueden dañar muy fácilmente las baterías pero la verdad pues no es muy difícil que me dañen mucho las baterías como pondré varias las baterías es un poco difícil ahí está con estas baterías es suficiente y ya no me quedó mucho peso así que iremos a la siguiente sección estas extensiones como les decía son para ponerlas que a ver podemos intentar colocar alguna como por ejemplo ponemos esta aquí no cabe aquí si cabe al ese lado si cabe al ese lado pondré una aquí pondré la otra lo que es ahora aquí y y y y y y y y